Mirá, 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 mirá Es como si debes emprender un fuego a eso Si, si me gusta hacer un fuego ahí ¿Cómo te llamas? Eva Hola Eva, muy buenas noches Mira, tengo aquí algunos cositos que son para hacernos saber que estás aquí En esta ocasión nos encontramos en una casa muy, muy grande, misteriosa Porque es una casa moderna pero está en completo abandono No sabemos exactamente desde cuándo Pero se ve que ha sido un poco vandalizada Así que vamos a ver si acaso tenemos alguna clase de contacto paranormal Iremos con el K2, cámara de visión nocturna, cámara de Esteban Y vamos a ver si acaso tenemos suerte y logramos hacer alguna clase de contacto Acompáñenos en esta nueva investigación paranormal Vamos ingresando completamente con las luces apagadas Así que porque como es un recinto este privado igual No sabemos si acaso los pueden venir a echar en cualquier momento ¿Ya? Así que allá adentro encendemos luces chicos Ok Tenemos harta luna, luz de luna No se como ve Esteban No veo nada No se ve nada, fantástico Bueno, tenemos una luna llena Así que por lo tanto yo con mis ojos yo logro ver bien el panorama Veo, se ve el ambiente pero la cámara no lo alcanza a distinguir bien ¿Solo la visión nocturna? Visión nocturna solamente Claramente Sí, se alcanza a ver todo bien Es una casa muy muy grande Muy lujosa de seguro fue porque en su entrada aquí hay una pileta Ya, y tiene un fronte bastante bastante grande Ya estamos ya llegando a la casa Ya, enciende la luz de nuevo chicos Este, este es el símbolo de la casa No se que significado tendrá, no sabemos Va a haber que buscarlo A ver si acaso aparece algo Así que, esta casa ha sido poco vandalizada Ya, por lo que se ve Igual le han robado todo Le robaron todo el interior Y no vamos a decir la ubicación exacta para Que no se sigan Vandalizando Vandalizando esta propiedad Ya, pues Ya le robaron las puertas Ventanas Cables interiores Todos se lo robaron Pero Vamos a ver Ojalá que no se siga vandalizando Así que entremos Buenas Permiso Aparentemente no hay nadie Bien Voy a sacar el El K2 A ver si acaso tenemos alguna clase de lectura Buscando la La lectura paranormal Con el K2 puedo detectar campos Los cambios en los campos electromagnéticos Ya Así que vamos a ver si acaso hay alguna clase de lectura La lectura Van a ver que la casa es Muy muy grande Ya Es una enfoquetera Porque sale la La ubicación Ya Para que no lo enfoquen eso Bueno Si se vio José Luis hará cargo ahí de vuelta Si Exactamente Mira, 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 mira Mira, mira Acaba de tener una lectura Fuerte Llegó al tope Lo veas Bueno Acá claramente habían habitaciones Ojo Así que si hay lectura Aquí no A ver Ahí está A ver Esta habitación A ver Ahí marcó algo Como tiene el baile, mira Ahí sí A ver Ahí Aquí se puede ver que Este era un baño claramente Y le robaron todo Las llaves Todo, todo, todo Permiso, buenas Este era el El garage, claramente Claramente era el garage porque El techito de la De la piga a la vista Esta parte abierta Seguramente debería haber tenido alguna puerta Que, que cerrara ¿Verdad? Posiblemente Pero se veía muy iluminante Claro No pareja no No pareja no Oh Oh Y ya está. hay veces que fluctúa bastante fuerte Buenas, permiso Es como si le hubiese emprendido fuego a eso Si, se ve como si hubiese salido fuego de ahí Esta igual un poco tenso el ambiente Esta como un poco, un poco extraño Permiso Hola Punto caliente a marcar fue en la parte de la chimenea, en el centro, marcó full Permiso Buenas Me asustó Me asusté yo mismo Hola Ok, mira, mira, mira ¿Lo vieron? Si Acá se me ve como si yo anduviera con luz Ah, si, porque la luz infrarroja obviamente se refleja en el espejo y la cámara la capta Vamos a ver el segundo pijo No 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 Buenas Buenas Buen miso Tiene una arquitectura maravillosa Tiene una arquitectura maravillosa Una arquitectura maravillosa Una arquitectura muy hermosa Deque conocemos el El porqué quedó en desuso, en abandono. Buenas, permiso. Está mal el audiente aquí. Está bien hondo. Tengo alguna lectura, un poco débil, pero he tenido lectura. Bueno, acá se ve que ha sido... ...claramente vandalizada la... ...la casa. ...la casa muñeca ya. Sí. No lo logro ver acá, pero... Ah, siempre viste viejos y se ve. José Luis la va a enfocar. Sí. Hay una casa de muñeca allá, José Luis. ¿Verdad? 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 Sí. Sí. No lo puedo captar porque estaba muy lejos. Lo muevo muy lejos. Sí. Y a ver, dale yo un seguido. Bueno, vamos a llegar allá. Shhh. ¿Qué pasó? Se escuchó así como que si... ¿Ah? ...como que si pasaron por los pastos. ...se escuchó así como que pasaron... ...ahí. Por el pasto seco. ¿Puedo algo? No. No hay nadie. ¿No? Bueno, es una planta chica. Se ve como una persona de pie. ¿No te vas a sorrir? Ahí. Ahí. ¿Sabes que debimos haber traído? Sí. 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 Así escucha aquí. Eh, puede ser con las chimenezas que haya caído algún residuo. Ah, puede ser. Estos son cuartitos chiquititos que normalmente tienen algunas personas y guardan. Por eso están así quebrados, rojos. Claro, a veces ocultan alguna clase de tesoro o algo así. Así que por eso... Hay harto bandanismo en la praia. Están buscando a lo mejor si acaso escondieron algo. No sé. No sé. No sé. Donde el cadón me marcó más fuerte el cambio electromagnético. Bueno. ¿Ya? ¿Ya? No? Ah. 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 Ah, ah. Ah. Eh. Ah. 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 Ah, ah. 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 ¿Se puede salir por ahí? Sí, o por allá también Por acá está mejor Bueno, esa parte ya fuimos tenante Sí Y esa ala también Oh, el ventanal bonito El ventanal bonito Oye, ¿y por eso el vino de ventanal? Sí Sí Como de un centímetro más o menos Son flores Mira, un quincho Sí, algún agujero Mira, producto de la lluvia Tiene agua esta piscina Wow Qué grande la piscina Sí Profunda, se ve aquí Muy profunda Estoy quedando sin batería aquí ya Así que Así que En caso de Sí Ahí tenemos una especie como de quincho Sí, un pequeño quincho Sí, un pequeño quincho Son como de estos típicos puestos Como de las películas Sí, un quincho Tenemos varios árboles nativos acá Sí Acá tenemos como una araucaria No, no es araucaria Es un pino, sí, pero no es araucaria Allá tenemos palmeras Sí, palmeras Sí Sí O lo mejor es araucaria Tiene como un parecido Para araucaria Sí, pareciera ser araucaria Más seco, más bajo Sí, ya, se fue esta ¿Se fue? Sí Sí Préstame la mochila O la mochila del Esteban Ya No, no, llévala acá A ver, yo la llevo en mi mano Jójate Mirá, me parece que ya hay un ¿Vos? Sí Oye, había un faro Sí, había un faro Sí Oye, pero Raro tener una Una casa Al fondo del patio De niñecas Sí Ah, este es un pozo Pero Es el pozo de fantasía Sí ¿Qué fue? Sí, ahí donde estaban Las bombas ¿Qué pasó? No, yo escuché otra cosa Escuché como que Echaron los narvos Abajo Sí ¿Eh? ¿Te cae, cierto? Sí Mira de nuevo Sí A ver acá, puta, José Para ese sector Ya, silencio un poquito ¿Ves? Esa es una mochila mejor cosa Esa es una mochila mejor cosa Estoy incómoda A mi mochila Esta solo la acá La relfo Esta es la mala Con un Es un estabilizador Lo mismo No, no estabilizante Puede ser que no sea una casa de muñeca, puede ser algún picape, como puede ser alguna casa igual de adulto Un capricho es este? Un capricho puede ser de tener una casa en un árbol, cierto? O de niños, porque este es netamente un pozo falso, no? No, no es un pozo falso Si es que tiene la bomba de agua Esa me causa extrañeza, raro Posiblemente era un pozo, pero con... No, no, tenía bomba Otra vez suena algo ahí Si Bueno, hay harta rama, hay un árbol que esta con la mitad seco Si es un pozo para sacar agua de pozo, porque tiene motores Bueno, no tiene motores, tiene las llaves de agua Las bombas, pero para la piscina Si Yo creo que si, esa era la bomba de la piscina Y esta casa también en un pico Si Mira, no se si sea una casa de muñeca de niños, no... Yo creo que si, ah Quien sabe? La casa del árbol La casa del árbol del fondo del patio, más encima Claro Exacto Ese es muy raro Ya, vamos ahí a la... Al punto caliente que dijimos Ok Un faro Ah? Un faro Si, había un faro Para guardar los cables Un faro Que raro Quien deja una casa tan lujosa En completo abandono Ah, claro ¿Sabes que? Me estoy quedando sin batería ¿Y? Me estoy quedando sin batería De luces Ya, vamos a hacer entonces la psicofonía antes de que quedemos sin batería Amor De luces Te are siente Este bien De luces Le disparo Me da De luces Cierre Segunda Trat 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 Aquí. Voy a apagar un poco las luces. Eso, apaga más bien, sí. Para ahorrar baterías. Sí. Para ahorrar baterías. Voy a ahorrar baterías. Yo tengo buena visión acá. Ok. Debe ser por las paredes que son muy blancas. Sí. Se refleja la luz. Sí. Incluso voy a bajar un poco de arroz. Ahí está el cable. Aquí se nota que hubo un ventanal también de vidrio. Se nota que ahí se llama. Ah, claro. Una mampara se llama esa. Sí. Bueno, por lo menos acá en Chile se conocen como mamparas. Son esas divisiones que hay de vidrio. De esas puertas de vidrio. ¿Pero sabés qué es posible? Ajá. Yo creo que hay algo que hay que robar el cerámico. No lo has faltado. De seguro. De seguro. Lo más probable es que se lo hayan robado. Sí, pero ahí tiene esa definición que tienen los... ...con el cerámico. Mira, tiene un zapatito. Acá está, tiene un zapato chiquito ahí. ¿Como de niño de 7, 8 años? Más o menos. Claro, puede ser. Mira, un par aquí molestando hace rato. ¿Para la batería azul no es posible? Sí, sí. ¿Para que no se descarga? Sí, tiene encarga. ¿Sí tiene encarga? Sí. ¿Está al 100%? ¿No te marcaste? ¿No se está tranquilo? Es... ¿En el marcador? ¿Te marcaste al 100%? Sí, no, al 80% ya. Ah, ya vale. Ya con los sentimientos. Para que no nos falle. ¿Sí? ¿No nos sino? ¿No nos sino, por favor? ¿Está en esta... ¿En las escuelas? Es citarnos... ...o lo permiten. ...o lo permiten. Como el hielo suena fuerte Voy a poner los ojitos de Gatven Si, tu tienes la ruta roja Voy al tiro ya ¿Quién está aquí? Ah, ¿sí? ¿Algo? 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 Hola, muy buenas noches Yo soy José Somos Ruta de los Espíritus He notado que aquí me ha marcado una presencia Me gustaría saber si está aquí junto a nosotros ¿Hay alguna clase de entidad en este lugar junto a nosotros? Entidad, fantasma, espíritu, alma, persona O como quieras hacerte llamar ¿Estás aquí junto a nosotros? Se parece que no estoy aquí ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Algo me dijo ahí, verdad Voy a darle un poquito más de volumen ¿Me podrías repetir tu nombre, por favor? Claro ¿Cómo te llamas? Eva Eva Hola Eva, muy buenas noches Mira, tengo aquí algunos cositos que son para hacernos saber que estás aquí Ya Tengo cuatro bolitas que nosotros Claro Que nosotros le llamamos ojos de gato Si tu las tocas, las vas a encender No te harán daño, son completamente inofensivas Ya También tengo el Ruta Rempot Aquí si te acercas Te detectará No, tampoco te hará ningún daño Ya Ya Y también tengo el K2 El equipo ese que detecta el cambio en los campos electromagnéticos Si nos quieres hablar, nos quieres decir algo Lo puedes hacer a través del portal box Si 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 Eh, te encuentras en paz en este lugar Presiones 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 Otra vez O quieres recibir instrucciones ¿Quién te da instrucciones? ¿Quién te da instrucciones? Si ¿Puedes vernos? Podría decirme Cómo es el otro lado Triste ¿Por qué es triste? No hay salida ¿No encuentras la salida? ¡Luz! ¿Quieres una luz? ¿Te gustaría que encendiera alguna vela? Enciende una vela para ti Para que puedas encontrar el camino a la luz Sí, otra vez Bueno, te voy a encender la luz Entonces, ¿se puede hacer alguna clase de entidad dentro de estas autos? Sí Bueno, como habíamos dicho en otras ocasiones, que la entidad no está despesa en abandono para ir a la izquierda Exactamente Porque aquí hay animitas cerca por la carretera Me gusta la carretera Te voy a rezar un Padre Nuestro, ¿está bien? No sé si digo Padre Nuestro Yo también le escuché eso Sí ¿Está bien que te reza un Padre Nuestro entonces? ¿Está bien dijo? Sí Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esta vela es encendida para el bien y no para el mal Para toda clase de entidad, alma, espíritu, persona o como quiera hacerse llamar Que no está en nuestro plano terrenal Que está en el plano espiritual Cuidado Ahí es el cuarto Pueda encontrar la paz Y el descanso eterno Está bien Está bien Puedes acercarte a nosotros, no hay problema No queremos hacerte daño ni tampoco perturbar tu paz Apagamos la luz Estoy llorando Te voy a rezar el Padre Nuestro ¿Ya? Para ayudarte a trascender Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Espero que esta oración te sea de ayuda Gracias Te sea de ayuda y puedas trascender y encontrar tu paz Y el descanso eterno que tanto has buscado Espero que salgas de este lugar que te tiene triste Y puedas encontrar la paz Antes de partir te gustaría decirnos algo más Algo dijo que no lo entendí Algún mensaje Algún mensaje que quieras entregar Chao Peque 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 Tu familiares Amigos Sextanos Este es Este es el momento ¿Qué nombre te ha dado? ¿Su homenaje? Eva Eva Algo dice pero no le logro entender Los amo Los amo Sí Bueno quizás Ahora se está despidiendo Oye Tengo la ruta real En Chile ¿Está ahí? Bueno Eva Espero que encuentres el descanso eterno El que tanto has buscado Que Dios te ilumine tu camino Muchas gracias Muchas gracias por haberte manifestado Y haber pedido ayuda Y haber enviado ese mensaje Y haber enviado ese mensaje A tu Amén 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 Y haber enviado ese mensaje A todos tus familiares Prendanme la luz Chiquillo Bueno Muy grande la casa Muy grande Y había la entidad Que estaba buscando esa ayuda Estaba esperando esa ayuda Esta entidad Lo bueno es que pudimos ayudarla Le dijo a sus familiares Amigos que los Que los ama Eva Eva Que Eva los ama Vale Que bonito Bonito y emocionante Voy a guardar Las cosas Voy a echar el K2 Ahí también Este Junto con la Con la spirit box Voy a guardar Los Los ojitos de gato Bueno Hay ocasiones que Entidades que son más Como más curiosas Más juguetones Les gusta jugar Con estos aparatitos Los hacen Eh Los hacen funcionar Los encienden Y Los encienden Y lo Lo hacen saber Que están Que están ahí Lo que yo tengo entendido Es que igual son entidades Que llevan Igual años Como Siendo entidad Esas entidades Son las que Tienen como más fuerza De poder tocar las cosas Claro Hay algunos Que ya tienen tanta fuerza Que pueden mover Cosas Estos Son Paul Serguéi Y hay entidades Que sueltan recién Recién Y Por eso no pueden Tocar cosas Pero si Pueden comunicarse Hablando A través de la Porta Exacto Exacto Así que bueno Eh Sin nada Ya Nada más Que agregar Hemos hecho El recorrido De toda esta Inmensa casa Muy Muy Buenita Muy bella Y Hemos hecho Brindado La La ayuda La ayuda Necesaria Vamos a dejar Esta No Fuera Aquí A pesar que La Esta es sólida Así lo vandalizaba Eh Si Pero poco 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 Así que ¿Has visto hace Muchos meses Esta que siempre Ha estado así? Si Eh Tienes poco Vandalismo Menos mal Afortuna ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo 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 Fui Y hice eso No me asustí De esa manera Así que Bueno No olviden Suscribirse Los que no lo han hecho Activar la campanita Para que les llegue La notificación De en cuanto Y se me falaron No A A A A A A A Activar la campanita Cuando Subamos contenido nuevo ¿Qué pasó? No me veo No Ahí sí Ahí sí Ahí sí Pero la Adición no se ve impecable En casual Ah ya Impecable Impecable ¿Sentís que hago Como Los trozos? ¿Por aquí? Sí 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 Ya Pero vamos Vamos Y Ya Ya Bueno Como les dije No olviden El dedito arriba Ya Compartan En sus redes sociales El link Estará aquí abajo Para que compartan Nuestro canal Para hacernos más conocidos Hacernos más grandes Y Poder llegar a lugares Más Increíbles Tétricos Enigmáticos Como este Y La Membresía También recordarles Que están Activadas Para los que quieran ser Parte de Nuestro De nuestra comunidad De nuestro canal Están Las Membresías Activas Si alguien quiere hacer Algún aporte Económico Voluntario No es obligatorio Está el botoncito Del super gracias Abajo también Y También dejaremos Nuestra página De Flow Que ahí también Pueden hacer su aporte Para los que quieran hacerlo No es obligación Es absolutamente voluntario Se escuchó algo Que se movió allá adentro Si Y por eso vengo saliendo Enrede Si Así que Eh Ya nada más Muchas gracias A todos Porque sentí algo fuerte Ahí Si bueno Ahí dejamos la velita Ya nomás Así que bueno Muchas gracias a todos Vengo en compañía De José Luis No No te alejí tanto No te alejé tanto No se No se ve Suscríbanse Suscríbanse Por favor Compartan Buscamos harto Buscamos contenido Como este Para ustedes Y también Vengo junto a Esteban Y yo soy José Y somos Ruta de los Espíritus Hasta el próximo capítulo Muchísimas gracias Sí Ok Vamos Vamos Vámonos Eh ¿Hay ¿Fotación? Ah ¿Foto? ¿Ya le saqué fotito? Si Tiene foto Tiene foto Tengo harto Fotito ¿Foto? Eh Eh Apaga la luz Si no me están Voy a apagar luz Si Apaga la luz Y voy saliendo Solo con mis fundos Eso Mira No había escuchado Nada Durante Todo El recorrido Pero ahora último Se dice Que algo Se acercaba Ahí atrás Sí Se empezó Es un poco extraño Sí Por eso salí como Ruminando Hasta la próxima Ajá Mirita la luz Sí Hay una Una bella noche Nada Nos llevamos Todo lo que hay de aquí Se queda Aquí Que sea Dios Que nos limpie Nos cuide Nos proteja Y nos guarde Saliendo de este lugar Hasta llegar a nuestro hogar Y que nos limpie De toda maldad Que haya habido aquí Amén 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 Uff Bueno como pueden ver A orilla carretera Pero Nos van a Solisitar en altas ocasiones En donde queda Pero Más No 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 Don't No 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 Gracias.